Muy buenas a todos queridos amigos, aquí estamos con un partido más, se enfrentarán la Juve y el Fulham en este día hoy de domingo, aquí estamos, aquí estamos chavales, esto mola, tiene buena pinta, vamos a echarnos un partido para ingerir las tensiones hoy del día de trabajo largo, largo, largo en domingo. Sí señor, y toca un partidito chulo con la Juve por delante, vamos a ver que se cuece aquí hoy, la Juve hay que decirlo, está a puntito de coger al Barça, está ahora mismo creo que a 8 puntos puede ser, bueno, si consiguen ganar este partido contra el Fulham. Ahí va, por cierto, no he mirado la alineación, no sé quién está jugando. Bueno, vamos a ir empezando el partido ya, un día muy lluvioso, se quedaría a 5 puntos, es la jornada 34, quedan 3 para terminar, perdón, 4, o sea, este partido y otras 4 jornadas para terminar la liga. Aquí tenemos a Bonucci controlando el balón, se le accede a Jovinko, Jovinko para Vidal, Vidal la pierde de una manera escandalosa. Y ahí tenemos a Frey del Fulham, Ligsteiner ha recuperado ese balón. Por cierto, qué partido más repugnante el de la, los cuartos de final de la Champions. Vaya estafa, uff, ahí tenemos a Ligsteiner, vale, vale, cuidado. No sé si se habla alguien ahí, tira, no, Santi Cazorla era quien movía la pelota pero no tiró bien. Ahí corta a Mekki pero no le sale bien el corte, atención a Frey. Frey la deja en la banda para Richardson, de momento no ha habido apenas nada. Ahí tenemos a Buffon. Buffon para Jovinko, Jovinko tiene velocidad y se puede ir y se va ahí. Y se va contra todo, contra todo lo que haya, se va, ahí va, ese pase no es bueno. No, ha ido directamente a las manos del portero, se me trabó ahí el centro. Bien, uff, hostia, cuidado. Uff. Bien cortó Bonucci, pero madre mía, qué gol más estúpido de Sidwell. Un error defensivo y la Juve. En el minuto 10 acaba de encajar el primer gol. Ha habido un par de fallos defensivos ahí, fijaros. Tira, corta Bonucci, pero Barchagli se la da. No ha ido bien esa jugada. Aquí tenemos a Balotelli, Balotelli para Vidal, Vidal para Lavecci. Lavecci, hombre, súper veloz. Aquí puede remediarlo la Juve. No, no lo remedia, porque no remató ahí bien Mekki, no llegó bien. Uff, madre mía, cuidado. Otra contra del Fulham. Nada, esto es para Barchagli sin problemas, que se la cede a Buffon. Buffon que se la juega. Buffon se la cede a Santi Cazorla, Santi Cazorla para Lavecci. Lavecci a la banda para Lichsteiner. ¡Ay, Balichsteiner, qué ha pasado! Madre mía, no, está la Juve hilando bien el juego, y esto le puede perjudicar muchísimo. De momento lleva un gol en contra. Lavecci para Vidal. Vale, Vidal puede buscar el hueco y puede armar un disparazo. Nada, se la paró el portero y además no me salió bien el disparo, porque se quedó ahí como enganchado. Sacará Santi Cazorla. Uff, 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 nada. Para Osvarcer, el portero del Fulham. Vale, ahí cuidado. Está atacando mucho el Fulham. Bien, ahí Lichsteiner robando. Tiene esa Santi Cazorla. Buen pase para Barchagli. Barchagli que se la cede a Lavecci. Lavecci para Vidal. A ver, Vidal. Vidal para Meki. Meki puede buscar el hueco. Esto es gol. Esto es gol. Uy, no, pegó en un defensor. El balón se fue a córner. Sacará el amigo Santi Cazorla. Colgará un balón que... Uff, Bonucci a punto estuvo de rematar a puerta. No salió bien. Tenemos a Berbatov. Otra vez a la carga el Fulham. A ver a Samoa. Bien, a Samoa robando ahí. Cuidado. Bien, Lichsteiner la ha picado bien. Atrás para Meki. Meki puede coger carretera y manta. Vale, se va de uno. A ver, ahí, 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 ahí. Esto es buena. ¡Ay, no! Y no llegó a Samoa al remate. Se quedó ahí clavado. Y era una muy buena opción de gol. No le están saliendo las cosas a la Juve. A ver, cuidado que era. Uff, ahí Lichsteiner la recupera. No había visto a David. El jugador del Fulham no lo había visto. A Samoa que retrasa para Bonucci. Bonucci para a Samoa. Creo que sigue Chiellini lesionado. Sante Cazorla para Lavecci. Lavecci para Lichsteiner. Lichsteiner para Meki. Cercan a Meki. Pero Meki se va de uno, de dos, de tres. De todos los que haga falta. Uff, no. No le están saliendo las cosas a la Juve. Ni para atrás. Ahí tenemos a Sante Cazorla que la deja rápido para Lichsteiner. Lichsteiner que va a buscar el disparo. ¡El polo! No le están saliendo las cosas ni a tiros a la Juve. Vaya tiro al palo a Lichsteiner. De Lichsteiner. David entra para Ruiz. Ruiz para Sweedle. Sidwell, autor del gol. Ahí tenemos a Buffon. Buffon para Barchagli. Barchagli para Lavecci. Meki. Meki buscándola. No, el pase no es bueno. La intención era muy buena, pero el pase no ha sido. Ahora Ruiz es el que controla el esférico. Minuto 34. Vale, recupera ahí Vidal. Buena recuperación de Vidal. Vamos de Giselaia a Balotelli que casi no ha tocado bola. No, no. ¿Qué ha hecho ahí Balotelli? Uff. Lichsteiner la pierde. Qué desastre. Barchagli la ha dejado ahí atrás. La recupera. Bonucci. Bonucci es el que tiene el control del esférico. Bonucci para Santi Cazorla. Santi Cazorla para Balotelli. Balotelli que la centra mal. No la recupera. Madre mía, qué mal está jugando la Juve hoy. Eso puede ser falta. Es falta de hecho. Y tarjeta. Toma, tarjeta Balotelli. No me mola esa tarjeta, eh. Está complicado el partido. No están saliendo las cosas. Minuto 39. Nos vamos en casi a la segunda parte. Vamos. No, mal. Mal. Un mal que ha recuperado Eilish Steiner. Ahora es la Jovinko que tiene mucha velocidad. Jovinko se puede ir y se va a ir. Se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir. Ahora. Vamos, Mekki. Bien. Marcola, Juve al fin salió. Minuto 42. Empate a uno. En el campo del FUJAM. Bien, 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 bien. Bonita, bien, bien. Por fin la Juve moja. En este día lluvioso día de hoy. Día de domingo. Domingo de abril. En abril a Wasmiel. Uf, madre mía. Este tío se ha meado. A tres tíos ya. Ahí Bart Shagli. Oh, ha controlado ahí Bart Shagli. Es corner. Es corner. Be careful with the corner. Vale. No. No. Sácate la Bart Shagli. No. Y si llega a dar ese pase bien ahí Mekki. Uf. Vale, Bonucci recupera. Bonucci para. Jovinko. Vamos a hacer otra como la de antes. Salió bien. Y Jovinko con la velocidad que tiene. Se mete, se mete, se mete, se mete, se mete, se mete, se mete. Y otro de Mekki. Exactamente igual. Minuto 45. Se acaba de adelantar de la Juve. Dos goles idénticos. Jugada por Rwanda de Jovinko. La cuelga ya muy cerca del área. Y Mekki estaba ahí para rematar. Troco, troco. Se acaba de adelantar la Juve. Es fundamental que gane este partido para quedarse a cinco puntos del Barça. Ruiz. Es el que tiene la bola ahora. Bonucci para Asamoa. Asamoa para Jovinko. Y termina la primera parte. Ha remontado en esos últimos diez minutos. La Juve. De momento va ganando. Vamos a la segunda parte. Bueno, vamos a ver las repeticiones. Ahí tenemos una parada de Buffon. Ahora veremos el gol de Sidwell. Joder, vaya error y vaya gol que ha metido de Sidwell. No se lo cree ni él. Ahí tenemos Jovinko uno. Pase a Mekki. Gol. Y aquí tenemos la jugada dos. Casi idéntica. Jovinko de nuevo. Mekki de cabeza. Dos goles de cabeza de Mekki. Fantástico. Continuamos con la segunda parte. Ahora sacará la Juve. Vamos a Balotelli con ganas de marcar gol. El balón lo controla Mekki. Mekki para Jovinko. Jovinko se la devuelve a Mekki. Mekki para Santi. Santi para. Bien, buena. Esta es buena para Balotelli. Hoy va. Balotelli ahí. No. Balotelli ha hecho el indio. Y casi hace falta. Verbatov moviendo el balón. Lo recupera Samoa. A Samoa para Jovinko. Vamos a hacer otra por banda de Jovinko. Venga. Idénticas. Vamos a hacerlo igual. No. Uf. 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 Ahora sí. Balotelli. 1-3. Otro golito más. Un golito de Balotelli. Mira qué golito, chiqui. Ahí va Jovinko. La tira fuera. Vidal remata. La para el portero. Se queda el balón en el aire. Y remata de cabeza. Tres golitos de cabeza que lleva la Juve. Si me duele, soy el periódico. Claro. Y además yo también lo he sabido. Porque ahora no se me estoy en el aire. Es que eres muy cuco. 1-3. Tres jugadas idénticas que han salido de las botas de Jovinko corriendo por banda. 1-3 para la Juve. Uf. Ahí Mekin. No. Barczaklin la saca como puede. El balón va directamente fuera. Uf. Nada, nada. Jovinko para Bonucci. Bonucci se lo devuelve a Jovinko que está siendo el héroe del partido. Uf. Lo ha tirado fuera directamente. ¿Qué pasa? ¿Una tarjeta? Tarjeta David. Cometela. Lo voy a llevar a la Juve, claro. Vale, bien. Buen balón para Balotelli. Balotelli. Ahí que ve solo a Mekin. ¡Oh, Mekin! ¡Ay! Le ha parado el defensor. Que si no se iba Mekin casi solo. El cuidado con David. Vale, ahí recupera Barczakli. Pero ahora ha perdido Vidal. Algo se ha caído. A ver, la Bechi. La Bechi. Déjala ahí. Déjala ahí para. Déjala ahí para Vidal. Vidal saca un buen centro. Nada. ¡Qué trallazo de Jovinko! La ha pegado con furia, pero... Jovinko, ahí va. No, ahí. Vale, Jovinko recupera. Se la da a Samoa. A Samoa a ver qué inventa, a ver qué hace, a ver qué... ¡Ay! Que se va fuera. Ahí tenemos a Jovinko. Jovinko. Vale. Jovinko para la Bechi. La Bechi. La Bechi la puede colgar. ¡Uf! ¡Mekin! ¡Qué rematazo de Jovinko, que ha reventado la portería! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Cuatro golazos de la Juve. Jovinko está siendo el héroe del partido. Vaya balón acogido ahí. ¡Bumba! Reventado. Reventó la portería. Vaya golazo de Jovinko. ¡Uuuh! ¡Bumba! ¡Uuuh! Este partido ya es de la Juve. Se queda a cinco puntos del Barcelona. Sidwell, que la manda a las estrellas. Muy mal control. Aquí tenemos a Bonucci. Cuidado. Santi Cazorla. Santi Cazorla para Jovinko. Jovinko para Vidal. A ver, Vidal. Vidal se puede ir. Vidal se va a ir. No, espera. Cuidado. Vale, ahí. Para la Bechi. ¡Santi! ¡Uf! ¡Le ha pegado! ¿Eh? Mira, Mechi va a meter otro. ¡Uf! No. Demasiado lento. Se la para Schwarzscher. Sí, pero no es lo mismo. It's not the same. Nada, ahí está Mechi. Aunque no... ¡Uf! Pero la ha perdido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Un buen pase! ¡Uy! ¡A corner! Era muy buena la jugada. Minuto 67. Voy a hacer algún cambio. Nada. Acabo de empezar. Una media hora. No, no. Veinte minutos. No, pero bueno. Eso va más rápido que en la realidad. ¡Uy, va! Se ha dormido. Bien. Bonucci la ha robado, pero no le sirve de mucho. Fry. Bonucci. ¡Uy! Unos minutos ahora de desconcierto. ¡Uy, va! Cuidado, vaya. Se la ha jugado ahí. Se ha jugado la tarjeta. Papá leche. Es que... Paró. Bufel. ¿Por qué solo son tus amigos los que ponen comentarios? Es lo normal. Pero a veces no son solo amigos. Pero es lo normal. Es lo normal. ¡Uf! Vidal. ¡Uf! Nada, nada. Demasiado... Le han adivinado el pensamiento. Era demasiado obvio. David con tarjeta amarilla. Es quien controla ahora el esférico. El balón no sale y quiero hacer cambios. Venga, vamos a tirar la puerta a lo bestia. ¡Ey va el palo! ¡El palo! Pero, ¿qué ha pasado ahí? Dios mío, ese pedazo de disparo. ¿Llega a entrar eso? Mira, 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 mira. Mira qué tiro desde... Desde... Desde donde... Cristo perdió el bolígrafo. ¡Pum! ¡Al palo! No, no, casi. No, sí, sí. No, 1-4 ya la Juve. Lo que pasa es que quiero que el balón salga afuera. Para hacer cambios. Se acaba el tiempo y no salen otros jugadores. A ver, Ruiz controla. No, esto. Nada, la para Buffon y el balón que no sale. Venga, a ver. Una por la banda de Asamoah. No. Ahí la cierran. Vamos, Asamoah. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno que pase! ¡No! Se ha cruzado el otro. Nada, macho. No salen aquí... Minuto 79 no se va el balón. Si no sale el balón, no se pueden hacer cambios. Ahora. Son las 10 y 42 de la noche. Venga, yo vinco. Nada. Nada, macho, eh. Que no sale el balón. No quiere salir. Ya salió el balón. Madre mía lo que tarda en salir el balón. No van a jugar nada los jugadores de refresco. Pero nada, nada. Se retira David, yo creo. Brian. Mira, Brian. ¿Recuerdas de Brian? Brian. ¿Qué? Que si no te acuerdas de Brian. Brian. Del... A ver, vamos a ver. En vez de Balotelli vamos a meter... Pero Brian es el que tiene aquí. ¿Brian? No, pues es otro Brian. ¿Qué? Es otro Brian. ¿Cómo que te acuerdas de Brian? Voy a meter a Pepe en lugar de Vidal y voy a... En lugar de Santi Cazor la voy a meter... A mi coli. Venga, venga, bimba a mente. No sé dónde está Pirlo. Pero creo que está lesionado. Pues nada, unos cambietes. 1-4 se va a quedar esto. El héroe indiscutible del partido, Jovinco. ¡Venga! ¡Hala! Vale, ahí Bonucci. Cuidado que ahora no dejan ni jugar. Sidwell. Vale. ¡Oh! Vamos, Jovinco. Y se va otra vez, Jovinco. Y se va otra vez. Va a salir un quinto gol de las botas de Jovinco. Ahí tenemos a Barczakli controlando el esférico, el balón, la pelota, la Becci. Estoy como falto de ideas. Controlo. Fotogramas por segundo. En el cine y en los videojuegos y todo eso. ¡No! Vale, 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 vale. Venga, venga, una buena contra. No. Está ahora el Fulham. Eh... O sea, un segundo. En un segundo hay como varias imágenes. Seguidas. Pfff, Pega Listeiner. Tú puedes. ¡Hoy! Y 60 FPS. ¡Ugh! 60 FPS... Eh... No, ¿se sentaba bien? ¡Ugh! Para Bingo Schwarzscher. No, pero eso es una locura. ¡Ugh! Falta, falta de Meku. Va a acabar el partido. No hay más goles. Los chonks. Los chonks, chonks, chonks. ¡Ugh! No, cuidado. ¡Uff! Qué desastre. Acabó el partido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Están dos chonks. Tienen dos chonks. No contest. pueden ser 12 o 24 fps pero tú ten en cuenta en un segundo un segundo por bastante es un segundo o según segundo dura bastante sí 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 no hubiera varias imágenes seguidas se quedaría parada la imagen una imagen un segundo es mucho tiempo entonces hay que meter 24 o 60 60 serían 60 imágenes en un segundo mira mira el héroe del partido 9 con 7 estaba clarísimo 5.000 fotos por segundo sí vamos a ver las repeticiones el gol de sidwell que no ha molado nada ha sido un fallo tremendo fallo defensivo ahí se ha quedado solo y fíjate como 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 no ha parado su bufón increíble es un fotograma por segundo la imagen parada vamos a ver el gol de meki aquí iba controlando el balón yo vinco la va a picar la pica y ahí está meki solo absolutamente solo gol de meki de cabeza precioso gol vamos a verlo desde otro plano ahí va yo vinco minuto y aquí golpea de cabeza meki vaya golazo vaya golazo vamos a ver el segundo golazo de meki ha sido a los tres minutos la jugada prácticamente igual yo vinco con una asistencia fenómena y hay meki que remata perfecto el segundo gol de meki y en minuto 50 el tercer gol este fue de balotelli esta jugada fue muy buena remata y yo vinco de nuevo por banda vidal en cañón al portero detiene el balón se queda ahí en el aire y balotelli aprovecha remata y marca ese golazo si señor vamos a verlo desde otro ángulo aquí 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 lo vemos bien como remata y el balón no bueno muy bien no lo vemos madre mía que golazo estupendo y vamos al minuto 62 ya el último gol era jugada de la bechi ya por la otra banda el balón que va por ahí meki que remata no un defensa despeja y ahí yo vinco ve un hueco arma el disparo potentísimo y marca ese golazo vamos a verlo desde otro plano ahí la pica yo vinco guas golete 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 golito y ya está y ya está bueno hasta aquí el partido de hoy jornada 34 que llega a su fin quedan cuatro jornadas para que se termine esta larga liga que lleva ya casi tres años tres años sí señor tres años jugando desde que empezaste a jugar a la fifa empecé en el 2015 con estos partidos con esta liga además te gusta tanto la fifa a ver si me entiendo pero habla más para allá que el primer vídeo de la serie que hiciste sí el primero el primero el primero que subí al canal fue de fifa exactamente y van más de 150 partidos este es el 153 subidos al canal y nada muy bien nos vemos venga hasta luego lucas ya sabéis lo que tenéis que hacer suscribiros like comentarios nos vemos peña cuidaros 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 que lo que tenéis que hacer